Novena a San Miguel Arcángel Príncipe de pie en las batallas Liberador de las enfermedades de cuerpo y alma Ayúdanos a no desesperar y a confiar más en Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Oh victorioso San Miguel Intercede ante el buen Dios Para que seamos sanados y podamos cumplir la misión que se nos ha dado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Amén Intención diaria, octavo día Protector en la vida y en la muerte Te pedimos, oh San Miguel, en unión con el coro de los ángeles Para que cuides de nosotros en esta vida Y en el momento de la muerte A fin de que podamos ser vencedores de Satanás Y gozar del paraíso eterno. Amén Lectura Bíblica, octavo día Daniel, capítulo 10 No temas, Daniel, porque desde el primer día En que te propusiste en tu corazón Entender y humillarte delante de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras he venido Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso por veintiún días Pero he aquí, Miguel Uno de los primeros príncipes Vino en mi ayuda Ya que yo había sido dejado allí Con los reyes de Persia Palabra de Dios Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Primero entre los ángeles del cielo Te ofrezco mis alabanzas y mi devoción San Miguel, príncipe grande Encargado de Dios Para velar y proteger a todos Y cada uno de los hijos Ayúdame, amén Oración del Papa León 13 San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él todo su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Celestial y purísimo mensajero de Dios Dígnate alcanzarme De los sagrados corazones De Jesús y de María Un verdadero amor por ellos La sumisión a la divina voluntad Y la gracia que te pido en esta novena Hacemos un momento de silencio Para pedir la gracia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías a los santos ángeles Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Único Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros San Miguel Tú que defendiste siempre al pueblo de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Miguel Tú que te precipitaste sobre Lucifer Y sus secuaces rebeldes Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Miguel Tú que repeles a los acusadores infernales Ruega por nosotros San Gabriel Tú que anunciaste el mensaje divino a Daniel Ruega por nosotros San Gabriel Tú que anunciaste el nacimiento y la misión de Juan Bautista Y el nacimiento de Jesús Ruega por nosotros San Rafael Tú que acompañaste a Tobías Y lo hiciste volver sano a casa Ruega por nosotros Santos Ángeles Que estuviste sentados Resplandecientes y blancos como la nieve En la sepultura de Cristo Rogad por nosotros Santos Ángeles Que recogeréis a los elegidos En el final del mundo Rogad por nosotros Rogad por nosotros Santos Ángeles Que separaréis a los condenados de los justos Rogad por nosotros Santos Ángeles Que lleváis las oraciones de los hombres a Dios Rogad por nosotros Santos Ángeles Santos Ángeles Que ayudáis a los moribundos Rogad por nosotros Oh Dios Tú que mandaste a los ángeles Al servicio de los hombres Permite que tomen también Bajo su protección Nuestra vida terrena Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video.